Hoy en Bogotá, con cielo azul y una mañana soleada, cerró la selección colombiana sus 20 a su preparación para encarar el suramericano de Argentina. Hoy viajará el equipo a Mendoza, donde el 9 se enfrentará a Paraguay, en juego que transmitirá el gol Caracol. Un inesperado visitante, Lucas, un vendedor de manillas, elevó el ambiente de alegría en el último entrenamiento del equipo en suelo colombiano. Buena, profe. Pues vengo a motivarlo, muchacho, porque se está viendo un buen fútbol ahora en Colombia y pues tenemos como colombianos, tenemos que estar desde apoyándolos hasta que lleguen a la primera. A pesar de su, de su, la condición que está, pues sentir el apoyo de él no es, no es malo y pues bueno que esté con nosotros. Las sonrisas son una fórmula para bajar la presión que implica la responsabilidad de representar al país. Hay que mantener la alegría, aquí somos una familia y como nos dice el profe, tenemos que ser alegres pero responsables. El equipo se armó con los mejores jugadores de la categoría y se preparó sin descuidar detalle durante un año. Partimos de la técnica, jugadores técnicos que se quieren asociar, tratar de jugar un fútbol construido, pero práctico cuando se necesite. El título, un tiquete al Mundial de Turquía y mostrar buen fútbol son los objetivos de Colombia en el suramericano.